La Banda de Pueblo La Banda de Pueblo La Banda de Pueblo La Banda de Pueblo Los conciertos se realizaron en presencia de vecinos y estudiantes de Carcelén, Santa Clara y La Tola. Tenían una particularidad, eran animadas por el grupo de teatro Quiteñísimos, que recreaban escenas de leyendas quiteñas y mostraban los elementos que conforman una banda, tales como saxofón, trompetas, tambores y platillos. El evento de clausura se dio en el edificio Casa de las Bandas, una inmensa infraestructura que cuenta con cabinas de grabación, salas de ensayo, museo, auditorio y una plaza para conciertos. Todo esto dedicado especialmente para las bandas de Quito. Se condecoró a los músicos de más de 50 años de experiencia en las bandas y se dio por clausurada esta primera temporada del evento. Los vecinos de La Tola se patearon al ritmo del San Juanito, Yaraví, Albaso y muchos otros ritmos rescatados desde este proyecto impulsado por el municipio de Quito. Te invitamos a ser parte de la segunda temporada de Vuelve la Retreta a la Plaza, que se dará en julio. Vuelve la Retreta a la Plaza, que se dará en julio.